Buenos días, así es compañeros en Estudio Auditorio de Hable Como Habla. Esta calle que está a mi espalda precisamente es la que comunica con dos aldeas grandes, sumamente importantes para la ciudad de Santa Rosa en el tema de producción de carne, producción de huevos, lácteos, este sector y también aquí hay algunas fincas. Estamos hablando de la aldea del Salitrío y la aldea de Callejones, dos aldeas enormes que tiene Santa Rosa y Copán que son de las más grandes. Entonces, bueno, se ha provocado un deslizamiento, se ha lavado un cerro y ha obstaculizado el paso de manera completa. Vamos a ver compañeros y pasamos por aquí porque los vehículos han estado llegando hasta esta área donde nosotros estamos en este momento, los que vienen de Santa Rosa y van hacia esas aldeas. Y los pobladores de estas aldeas llegan hasta ese sector, hasta esa zona, han estado llegando los vehículos y luego se regresan para eso porque aquí no hay paso. Yo creo que a esta hora es sumamente importante hacerle de conocimiento a todos esos transportistas, a esos vendedores de camiones, de que venden productos y todo, que viajan para este sector que no pasen para esta zona o que cambien su ruta el día de hoy porque no hay paso en este sector. Se habría derrumbado todo este cerro, ha quedado escombros de árboles, plantas, lodo, en todo este sector y aquí está bastante difícil. Aquí no hay paso. Amigo, ¿usted vive en aquel sector? Allí vivo en el mano a mano, en los altos de mano a mano. ¿Y había visto usted que así estaba? No, vine y di la vuelta pero no había visto mucho cómo estaba la situación aquí. Esto está terrible aquí, como aquí se necesita una máquina para que pueda descubrir todo este paso aquí porque aquí es de emergencia todo esto porque aquí pasan los cortadores de café para el callejón y el salitillo y todo eso, mano. Y agarra al otro lado allá, sí, hombre, está bien. Sí, vale la pena que usted, Santiago, esté pendiente de todo esto porque mire cómo están quedando los muchachos aterrados allá. Ay, mano, sí, hombre, muchas gracias por la atención. Gracias, amigo. Bueno, aquí el amigo se metió ahí con la motocicleta. Cuidado, amigo, que ahí no hay paso. Ahí no hay paso. Mire, compañero, así de delicada está la situación. Muchas veces uno cree que la motocicleta puede, pero es bastante complicado. Igual hay otra motocicleta al otro lado de vecinos del sector de callejones y salitrillo que no pueden pasar. Así está esta situación. Le hacemos un llamado a las autoridades para que vengan con retroexcavador a quitar todo este lodo, a quitar todo esto. Amigo, aquí está Macaniá esta situación. ¿Para dónde iba usted o para dónde va? A trabajar ahí vamos. ¿A dónde? Al taller. ¿El taller está al otro lado? Sí, al otro lado tenemos el taller allí. ¿Pero así no va a poder pasar eco? No, estamos atascados aquí. No se puede por ningún punto. ¿Hay que sacarla mejor? Sí, hay que, con amigos que los ayuden y todo ahí, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, compañero, regresamos con ustedes al estudio principal. Vale, nos vamos a quedar aquí con el amigo. Le vamos a ayudar a sacar esta motocicleta porque tampoco podemos dejarlo que se quede aquí atascado. Con este informe y esperando la respuesta inmediata de las autoridades, regresamos a Estudios Principales.